¿Qué tal, compadres? Un saludo. A ver si no se me olvidan todos los temas que quería comentarles en este video. Ya se me olvidaron, de hecho. No, a ver, vamos por partes. Primero sí hablar sobre el temblor. Qué fuerte, ¿no? Muy fuerte. Sí. Hace un rato le comentaba a una amiga que vive allá en el Estado de México. Ay, perdón, que una de las pocas cosas en las que, digo, obviamente, salvo su mejor opinión, pero una de las pocas cosas en las que en México sí hemos, o sí se han hecho bien, si se ha trabajado y si han tenido resultados, es en el área de esta, de prevención ante los sismos. Claro, se puede criticar muchísimo que a veces la alarma sísmica no suene y es una tecnología que costó muchísimo dinero. Se puede criticar muchas cosas, pero, por ejemplo, la magnitud del temblor del día de hoy, años atrás, habría provocado muchísimas pérdidas materiales y sobre todo vidas. Hace ya mucho tiempo que no pasa esto en México. De hecho, estoy casi seguro que después del sismo del 85, del terremoto terrible del 85, los mexicanos aprendimos bien la lección. Y la verdad es que, pues qué bueno que se quede solamente en los sustos. Claro, siempre va a haber pérdidas materiales y, pues, obviamente, para mala suerte también hay pérdidas humanas. Parece ser que el día de hoy no. Sin embargo, pues los datos sí, las cifras sí son muy, muy, muy pequeñas en comparación de lo que pasa en otros países. Acabamos de ver lo que ocurrió en Chile, lo que ocurrió hace unos tres años también allá y en otros lugares del mundo donde un sismo de las magnitudes como la que ocurrió hoy en México provoca muchas tragedias, mucha tragedia. Y hay que reconocerlo, se ha avanzado en eso. Ustedes obsérvenlo. Yo así lo veo, ¿no? Sé que hacen falta muchas cosas más. Por ejemplo, un verdadero plan en las escuelas. Eso es algo preocupante, ¿no? Yo creo que haya simulacros en las escuelas. A mí me gustaría que tuvieran muchos simulacros, ¿no? Para que los niños entendieran cómo deben comportarse. Y las personas que son de mi generación saben que todo eso nosotros no lo vimos. O sea, nosotros nunca nos dijeron qué hacer en caso de un sismo. Ahora los niños empiezan a tener este tipo de educación y es muy importante porque les puede salvar la vida, ¿no? Para nuestra mala suerte México está en una zona sísmica, una zona de huracanes. O sea, sí estamos muy jodidos en ese sentido. Y se necesita educar, sobre todo a las nuevas generaciones, para no volver a repetir lo que pasó en 1985 jamás, jamás. Que fue, sin lugar a dudas, la tragedia por causas naturales más grande en la historia de México. Pues ojalá estén todos bien, que se les haya pasado el susto, ojalá no hayan tenido alguna pérdida material. Parece ser que, repito, no hubo pérdidas humanas, qué bueno. Y pues ya para el susto, aunque sea con un bolillo, ¿no? Y que se les quite. Si me asusté yo también sabiendo que había temblado tan fuerte. Otro tema que les quería comentar es... Ah, ya me acordé. Miren, les voy a dejar en la descripción de este video. Es que solamente con una televisión, o con un canal de televisión de izquierda se pueden ver estas cosas. Hoy transmitieron, retransmitieron acá, una investigación que ya habían pasado hace... creo que fue en Navidad, o antes de Navidad, que se llama El Milagro del Escorial. Es una investigación de Antena 3. La transmitieron en La Sexta. Les voy a dejar en la descripción del video el enlace del programa, porque pues no fue nuevo, fue una retransmisión que está ya aquí en YouTube. Para que lo vean, yo lo subí de hecho al blog. Y quiero que lo vean. Porque solamente a ellos se les ocurre en un día como este, hacer o transmitir un programa donde... desnudan completamente las mentiras de la fe. Es un caso muy famoso acá, y es la... parece ser la intención encubierta y apoyada por muchos sectores de la Iglesia Católica por crear un santuario muy al estilo del de Lourdes o el de Fátima aquí en España. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Y dónde está la santa? Bueno, ya se inventaron a la santa. Así de ese tamaño, ¿no? Bueno, entonces ya la tienen. Hay muchos sectores de la Iglesia que se oponen, pero hay muchos que lo están apoyando. Y quieren construir un santuario muy cerquita del que sería, desde mi punto de vista, el segundo monumento más visitado en España. El Escorial, que está aquí cerquita como unos 40 minutos. Sí, unos... ¿Qué será? Unos 60 kilómetros de Madrid. Es un monumento impresionante, impresionante. Y ahí quieren construir un santuario donde una supuesta mujer habla con la Virgen y con Dios. Entonces, estos señores de equipo de investigación se metieron a investigar y sacaron a la luz toda la bola de porquerías que hacen. Está muy interesante, dura como una hora. Es un programa completo. Les va a ayudar mucho a entender cómo juegan con la fe de la gente. Es para que se los enseñen a todos los fanáticos religiosos que acuden a este tipo de lugares como... como dice a Chalma o cosas así, en donde se dice que se obran milagros cuando es el único milagro que es... Lo que es un milagro es que siga yendo tanta gente. Eso sí es milagro. Y la cantidad enorme de dinero en que convierten estos lugares. Ustedes pueden imaginarse cuántas personas visitan la Villa de Guadalupe en un año. Y la cantidad de dinero tan enorme que le proporciona a la propia Basílica el que lo visiten tantos millones de personas. Bueno, pues es un negocio. Entonces, ¿qué haces? Pues te inventas el santo o el milagro. Haces tu santuario y te vuelves más rico de lo que ya eres. Está muy, muy interesante. Se los dejo en la descripción del video. ¿Qué otro tema era? Ah, ya, me acuerdé. Era... Aquí está. Sí, aquí está. Era en relación a... a una encuesta que publicaron algún medio electrónico se dio a la tarea de hacer una encuesta sobre quién era el peor gobernador de México. Entonces, en su encuesta salieron por ahí, salió ganador Gidio Torrecantú. Sí, definitivamente es pésimo, pésimo como gobernador. Pobre gente de Tamaulipas. Pero, vaya, a mí no me gustó la lista que proporcionaron y los lugares en que quedaron los demás. Entonces, busquen hacer la encuesta por ahí andan, ¿no? Gidio ganó. O sea, nunca ha ganado nada en su vida. Ganó el cabrón. Porque no me vayan a decir ganó para gobernador. No, 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 no. La gubernatura en Tamaulipas también fue arreglada por medio del crimen organizado. Él no ganó ni madre. Entonces, pues ya le dieron su primer premio en toda su vida al güey, el peor gobernador de México. Pero, yo les quiero preguntar a ustedes, les voy a mencionar a 10, 11 gobernadores y que ustedes me digan quién es el peor gobernador de México. Todos son unas joyas, ¿eh? Es que de verdad para donde uno voltee. Y nada más les voy a... sería muy disparejo el que ustedes contestaran. Y que dijera, no, pues el gobernador de mi estado porque al canal entra mucha gente del Distrito Federal. Entonces, pues la gente del DF va a decir que el peor gobernador es Mancera. Entonces, les propongo algo. No voten por el gobernador de su estado. O sea, si tú eres de Jalisco, pues no votes por el gobernador de tu estado, ¿no? Aunque el de Jalisco no lo consideres, sin embargo, ustedes lo pueden nombrar si gustan. Si eres de Morelos, vota por cualquier otro menos por el de Morelos. Si eres de Guerrero, vota por cualquier otro menos por Ángela Aguirre, ¿no? Yo les voy a mencionar once, que desde mi punto de vista, el otro día estaba haciendo esta lista con una persona y este... no se olvidaba uno. Quería que fueran diez, pero es que es imposible que se queden diez. Entonces, son once los que desde mi punto de vista son los peores. En el orden en el que se los voy a leer no quiere decir que sea, desde mi perspectiva, el lugar que ocupa, ¿no? No. Simplemente son once. Así que para mí estos son los once peores gobernadores en México. César Duarte, Rafael Moreno Valle, Humberto Borges, Miguel Ángel Mancera, Rubén Moreira, Eruviel Ávila, Graco Ramírez, Egidio Torre Cantú, Ángel Aguirre, Javier Duarte y Fausto Vallejo. Son once. Voten ustedes. Díganme quién es el peor gobernador y si pueden le agregan por qué. ¿Por qué? Voy a... lo platicaba también con algunas personas. El último video que haga en cada transmisión va a ser más o menos como este. O sea, también hay que conocer lo que piensan. Entonces voy a hacer una pregunta en el último video. Esta es la del día de hoy. ¿Cuál es el peor gobernador de México? Y ahí me comentan por qué. Yo no me voy a meter. Es más, de este tipo de videos no voy a contestar sus mensajes. Ustedes opinen. Yo desde... a lo mejor para el día de mañana cuando haga videos y hayan contestado les voy a decir cuál creo yo que es el peor gobernador. pero quiero saber quién creen ustedes que sea. ¿Sas? Y pues, ¿qué más será? Esto, lo del temblor, lo del... ya, creo que era todo. Y pues nada, nos vemos por aquí mañana. Sigan pasándose chidas sus vacaciones. No desperdicien el agua mañana. Por favor, no desperdicien el agua. La próxima gran guerra mundial yo creo que va a ser por el agua. no vayan a salir a mojarse. No, por favor. Aquí hay muchos lugares que carecen de agua. En este país no hay mucha agua dulce. Entonces, es muy costoso llevar el agua a tantos lugares. Y en México hay comunidades que aunque tengan agua, pues no tienen agua potable. No, no, no vayan a salir a mojarse. Esas son jaladas de... Que el sábado de gloria, hazme el favor. Yo creo que ni de gloria atreve. Pues nos vemos mañana. Pásensela muy chido a todos. Saludos.